Los dos hacia la misma dirección. ¿Sí? Yo no estaría tan segura de eso. ¿No? ¿No vas hacia el Yaman Roller? ¿Me quieres acompañar? Ámbar, quería hablar contigo por lo que pasó ayer en la noche. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Ay, no. No, no, Simón, por favor, no estoy de humor, para que me des lecciones de vida, no tengo ganas. No tengo ganas, ahorrarte tus comentarios, bueno. Ok, estuvo muy mal lo que hiciste ayer en la noche. ¿Por qué? Yo dije toda la verdad. Desde que volví de Cancún, nadie me registra. Mi madrina de repente se fumó, nadie sabe dónde está. Y qué se me ocurre hacer a mi prima, porque ojo, ahora es mi prima, que mi abuelo, organizar una fiesta. Me parece súper desubicado. Bueno, no fui de de tu prima. No fui de de tu prima, Amar. Ya lo sé, pero ella aceptó ser parte de esa farsa. No, pero Amar, ¿por qué farsa? ¿Por qué? Tu abuelo estaba súper contento, porque por fin descubrió la verdad. Y Luna estaba muy emocionada, porque por fin descubrió qué onda con su pasado. ¿Eso te parece una farsa? ¿Te parece que está mal? Tú deberías emocionarte por eso, no deberías ponerte así. ¿Que nadie se le ocurrió pensar en mí? ¿Nadie se dio cuenta de que quizás yo no tenía ganas de reflejar nada? Bueno, eso yo no lo pensé. O sea, bueno, entiendo si te sentiste un poco afectada por eso. Espera, ¿vos estás diciendo que yo tengo razón? No, estoy diciendo que te entiendo. O sea, que te estás poniendo un poco de mi lado. No, Amar, aquí no hay lados. Eso lo veo que pensás. ¿Igual no importa? No, pero entiendas. No sé, mirá. Que muy, pero muy en el fondo. ¿Vos te siguen pasando cosas como yo?